Miren nomás, ahí se los voy a ir poniendo. Papá ya tiene aquí la carne, esta ya está toda lista y aquí anda echando más. Miren amigos, aquí estamos ya que amaneció, ya les voy a preparar de almorzar a ellos que apenas ahí vienen bajando, miren. Según que ya estaban, ya les tengo aquí el agua lista para el café, ya tengo la carne y miren, ya sazonada. El comal ya lo tengo prendido, según que iban a hacernos panqueos, pero pues no. Todo lo que voy a hacer, mejor voy a hacer esto. Una carnita ahí. Ya les tengo el café ya listo. Cuando menos se bajen y le entran duro al cafecito. Vamos a hacer unos panqueos también. Yo creo que con carnita, digo con carnita, con la de esta mermelada. Pero yo ahorita me encargo de la carnita, yo le entro a la carnita más. El panqueo casi, luego se me baja rápido y al rato ya traigo hambre. Entonces mejor una carnita, puedo hacer unos frijoles o carnita o algo que sea con tortilla, que llene. Tienen por qué. No, pues el panqueo es como puro pan. Entonces ese al ratito ya ando con la hambre, que no la aguanto. Y lo que sea como con frijoles, con tortilla, eso no, pues eso llena. También tengo para hacer unas quesadillas, pero ahorita pues ya sazoné la carne. Vamos a empezar a hacer lo que es la carnita. Y ahorita les voy a mostrar, eh. Ya el comal ya lo tengo prendido ahí. Lo voy a hacer en ese, porque en ese pues ahorita toda la leña está mojada. Y aquí pues, tengo que comprar la leña y aparte de eso pues está mojada. Está mojado ahí, necesitamos hacerlo como de volada, porque tenemos el límite del tiempo. Aquí es, nomás nos quedan como una hora y media. Entonces ahorita, pues le voy a dar rápido y ya tengo ahí todo eso listo para hacerla. Entonces vamos a darle pues. Hay que echarle, ya está calientito el comal. Hay que echarle la carnita. Oigan. Le vamos a poner unos pedazos y después le ponemos más. Miren. Luego lo empiezo a echar hasta humito ahí. Y esta otra la bajé también, porque aquí voy a calentar las tortillas. Entonces para más rápido. Así. Y a ver si se quiere lanzar a hacer los pancakes, que los haga ahí. La carnita lo bueno que tiene es que. Miren, lo voy agarrando color. Lo bueno que tiene es que ya hecha, la podemos guardar. Al ratito la calentamos y unas quesadillas, miren, con carne. No, hombre. Pero ahí vaya, eh. Ahí está el café. Se les va a enfriar. Y miren. Aquí. No, pues aquí está bien tranquilo, porque. Pues mucha gente acampando. Allá está hasta un camión de la escuela, un bar, miren. En el puro centro de la cámara. Ya los que estaban aquí de la casa es azul. Ya se fueron a andar paseando. Ellos nos ganaron. Se levantan más temprano que nosotros. Ah, pero en la noche estos no se querían dormir. Que wiriwara. Wiriwara, wiriwara, wiriwara. Vamos, que este es el tren que va para Guadalajara. Aquí tenemos la mermelada. Miren, ya que se la acabaron toda. Nomás queda la mitad. Y la salsa. Pues entonces ahorita les muestro, eh. Pero bien sabrosa la carnita, eh. Miren, aquí ya salió el primerito. Miren nomás. Ahí se los voy a ir poniendo. Y para ir echando más. Y mi papá ya tiene aquí la carne. Esta ya está toda lista. Y aquí anda echando más. Y luego también estamos haciendo unos panecitos, eh. Porque al David le gustaron. Pero ahora sí le echas bien harta mermelada, pae. Se te van a quemar. Va. Ahorita los voy a mover. Bien fuerte. Ay. Este. Baja. Ahorita para este lado. Ahí. Allá sí. Ahí está. ¿Qué te dije? Eso yo me lo como, eh. Echamos aquí más carne. Y ya esta va a estar lo que vamos a hacer. La vamos a cocinar toda esta de una vez. Para el rato que la que nos sobre. Nomás la recalentamos y más mejor. Y miren los panes aquí. Pues ya se le quemaron a Betis. Pero. Hace rato le puse a cocer agua. Y se le quemó el agua. Es que. A mí me gustan así, pa. Dice ya, mamá. Y que te lo más quemaban más buenos. Se le puse a cocer el agua y se le quemó. A ver, déjeme agarrar. A ver, déjeme agarrar. ¿Dónde echarlo? Que ni siquiera. Ay, nada. Déjeme agarrar algo. Órale. Está ya la otra carnita, miren. Vamos a ver aquí cómo va con los panes. Ay, me tira. Ya los dejas quemar. Este me dijo que los iba a cuidar. No, casi. Casi se le quemaban, eh. Nomás esta está pero bien sabrosa la carnita, eh. Ya va a estar esta otra. Ya nomás nos faltan esos. Así es de que entranle. No puede prender el encendor, Betty. No les gusta la carnita. Dale con dos piedras. Y ahí vaya casi lista, Irene. Esta otra. Ya estos son los últimos. Y a darle duro. De ahí, sí. Este día está entrando duro, Irene. Miren, pero no les para la boquita, eh. Entranle duro. Y me estoy calentando las tortillas. Ahí está la carnita, miren. ¿Cómo quedó? Y aquí vamos ya a otros lugares. A ver, a ver. A ver qué tal nos va. Está bien bonito. Unas cascadas gigantes. Se combina harta agua. Y bien grandísimas, altísimas. Entonces, ahorita vamos con todo el entusiasmo. A ver. Si las encontramos. Que haya muchos venados. Y de estos alces. Y a ver cuántos encontramos. Para grabarlos y mostrárselos. ¿Verdad, Betty? Sí. Pues ya ve cómo nos tocó. Es lo que está diciendo que. En el centro de la información. Con la muchacha que hablamos. Dijo que tuvimos suerte. Haber podido mirar la águila. Que se llama la body. Dijo, ¿eh? Dijo, uh, qué suerte. Porque para que mire uno esas águilas. Está muy difícil, apay. Baby, carga la suerte, ¿verdad? Sí. No, qué libre. Miren nomás. Aquí hay ríos por todos lados. Y con hartísima agua. Por eso todo está bien verde. Miren. Hasta los pinos entre las puras piedras se da. Ya quién sabe cuántos ríos hemos pasado. Y lagos hay también. Que chulada de paisajes. Y tantísima gente que viene. Ya está empezando a chispear otra vez. Más que no se encuentra esa bandera, ¿verdad? Chispeado. Nos va a agarrar la chispeadera. Miren la padrecita. Qué bonita está, ¿verdad? Que le sirve aquí. Parece un castillo. Sí. En la de Natalia. Está bien. Aquí está bien. Una cascada. Miren nomás. A ver, ahorita vamos a ir ahí a ver a ver qué tal está. Aquí vamos bajando para ir a las cascadas. Pero, ¿sabes lo que se me hace chistoso? Es de que nos bajamos sin chamarra, sin suéter. Y si se nos viene el aguacero, lo vamos por seguro a mojar. Y los tres nos bajamos así, ¿verdad? Mi papá, el baby. Que acabo que se van a meter. Soy pollón, soy pollón. Que le digo que nos bajamos sin chamarra ni nada. Y así como se ha venido el aguacero. Nomás con que no nos llegue, ¿verdad? El baby dijo que era para acá. Ya no volvió a regresar. Nomás le fuimos a dar toda la vuelta. Yo creo que trae ganas de caminar. Es que baby le quiere dar. ¿Quiere más para ver por allí o qué? Baby, nomás le quiere dar todo el todo ahora. A mi papá. Dijo que para acá no era todo derecho. Así que vamos otra vez de regreso. Para darle para donde es. Y ya no hay que seguir las instrucciones del baby. Porque nomás nos hizo dar toda la vuelta. Ahí está el letrerito. No, pues ahora vamos para allá. Por donde sí es. Y ya no íbamos ya por aquí. Porque aquí. Ahí está, miren. Nos vaciló ya. El baby, nomás, eso da toda la vuelta. No sé. Como dice mi papá, ahí tenían las fresas que para acá. El baby dijo que para la izquierda. Ahí no, eh. Para desquitar los tacos. Para calentar. Ahí está. Ándale. Oigan, no luego se alcanza a escuchar, miren. Hijo de ahí, quieren. De aquí se los voy a mostrar. Está en la parte de arriba de la cascada. Le vamos a bajar. Para allá abajo. Para mostrárselos, miren. Pero desde ahí lo alcanzan a ver. No, 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 no. Miren. Acá a lo mejor acá en todo el camino. A ver, eh. Y es como dice mi papá. El que le hicieron muy bonito aquí. Porque parece como Castillo todo aquí en esta parte. Es Don Castillo y yo, es la princesa. Miren, de ahí nos volteó la cámara aquí. Miren. No, hombre, lleva bien harto. Ahí les estoy mostrando. Baja hasta por allá, miren. Ahorita le voy a subir el brío. Y me voy a rimar más para allá. Para podértelo mostrar mucho mejor, eh. Ahí te ya va, eh. Ahorita me voy a rimar para allá. Ahorita. Ahorita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y luego de acá abajo se puede ver más todavía. Gracias. 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 Lo bueno es. Gracias. Gracias. Y toda la vuelta dimos aquí. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.